¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Dentro! ¡Gol! ...que sale de esta manera. Y ahora el disparo tratando de sorprender a Hugo González. Se va muy desviado de la portería. Lo insiste pero no hay falta. Mayorga llega de atrás empujando. No pudo patear, dejó para Saldívar. El ingeniero mete un surgazo que saca bien a dos manos. Hugo González cediendo tiro. ...de su zona buscando tener media distancia, sabiendo que hasta la cancha está mojada y que puede venir cualquier desperfecto en zona defensiva. De volea la prendió el ingeniero Saldívar. El balón rebotó en la defensa y se va para la tira de esquina. Es correcto, Saldívar. Mira cómo el Chile Nogada nos está persiguiendo. Balón que recupera. Ya Saldívar se da la vuelta. Intentó con un surgazo contra el ángulo superior de la derecha. La idea era agradable, pero no... ...cuando mucho. O sea, un 30% aproximadamente del aforo total del inmueble según las autoridades calesianas. Saldívar dio la media vuelta. Paqueó directo al arco. La pelota se va. Individual, el recién ingresado organista que trata de meterse por el centro. Distribuye ya el balón en un intento desesperado. Termina jalando así del gatillo. Ángel, el ingeniero... De ahí, y sabe lo que es jugar en Chivas, pero por más que sepas lo que es jugar en un equipo importante... Aquí, cuidado, se equivocó la defensa de Tigres cuando iba a rematar el atacante de Guadalajara. Con su número 7, auxiliar atrás, Otero. Bien, jugando hacia el frente, esa puede ser buena. Vean el toque, el remate, y en el fondo, Acevedo en el remate de Saldívar. Por parte de uno de los favoritos de Saguito, Yair Pereira, le vino bien, ¿eh? Le vino bien un hombre que ya no estaba en la palestra, más o menos, del fútbol mexicano. Viene el disparo, el propio Pereira, termina raspándose, era tiro de esquina. En esta última oportunidad, porque en velocidad, como decía Saguito, le iban a ganar. Ojo, ahora llegó Ponce, este Saldívar. Entró cruzado al esférico con la zurda. Abraza que de meta. Don David. En el trámite de partido, el equipo visitante, sin embargo, Guadalajara resiente la ausencia de su hombre más lúcido en ataque, Alexis Vega. Saldívar a la media vuelta, la termina consiguiendo en dos tiempos el guardameta. ¡No la suelten por soltar, viejo! ¡No se muestran! 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 ¡Gol! ¡Gol! Sigue López, el movimiento de tres minutos para que el Saldívar, pelota para el Saldívar, viene el Chelo, le pega. Esta fue de la defensa otra vez, Marquez. Rechaza el arqueo. ¡No se muestran! ¡No se muestran! Caliente punto MX, más acción, más diversión. El Cone, jugando con el gallito, le puede pegar ahí. Viene manejando bien Saldívar, el surf, ese que estuvo en el equipo de la Franja de Puebla, y ahí adquirió. Está perdiendo pesillo, vamos a ver, esa puede ser buena. El Cone, ganó el Cone, balón para el Cone, viene de lado José Moreno, el Cone, tocando el acompañamiento, el tiro de Saldívar, la pelota, ahí queda a la deriva. Llegada también, así que es un jugador muy interesante en esa posición. En cara al Cone, el servicio que me lo echó, pero ahí, ¡Gol! Salida con Manu Pérez, pero Sepúlveda atento, roba ese balón, el toque para Saldívar, allí está el remate, y Gutiérrez se queda con la pelota. Registra de... ...a poderlo llevar de esta manera. Buen tiro de Fernández, buen tiro tomar. Muy, muy bueno, viene el centro, la pelota de Paz, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Saldívar! Olímpico, varios. Hueso Reyes. De los campeones olímpicos, del hueso Atlas, exacto. Media vuelta, media vuelta, ¡tiro! Qué buena, qué buena, qué buena. ¡Ah! Ángel Sanz. Siempre el pendiente, la pelota con Tabó, que buscaba Kevin Balanta, gana primero Pablo González, la gana con la cabeza. Aquí viene el disparo de Saldívar, que estrella en el muro defensivo, y ahora viene Nacho. ...del campeonato con 12 goles, caray, ahora son 13, y este equipo sigue sufriendo en defensa. Y aguántame tantito, que Saldívar se anima, saca disparo afuera. Se equivocó el Pachuca. Robaron la pelota. Tabó con Saldívar. Saldívar que le pega, rechaza muy bien Ustari. El arquero ya es factor, lleva dos o tres de muy buen nivel. Indicaba lo contrario. Y se está dando justo eso. Que no caiga gol, aunque en esta... Más cerca imposible, Ángel. Defensas centrales que puedan tener esa velocidad y esa explosión, son muy pocos, y por eso se lo comió en velocidad. Saldívar le pega, precipitándose un poquito, y Omar Fernández en el rebote, en cara a Clifford. Alan, mete, centro, polaco, se la deja Saldívar. Ángel, ¿qué hace? Ángel Alcalá. Ay, es el jugador del partido. Probable clasificación en la liga, pero que está un tanto complicado. Jansen le pega el balón rebotado en el intento del holandés. Embajado ese balón, Jansen. Jansen en el toque en corto, la media vuelta, media vuelta. La tiró por arriba. Luego te... Si ya no sabes cuándo sí, cuándo no. ¡Esta! ¡Esta! ¡Esta, Charly! Pase de vida, remate, el arquero alcanza a reaccionar. Parecía... Nada ambicioso. Tiró su pase de vida. Otra más, otra más, otra más. Raya final. ¡Rebote, remate! ¡Gol! De Saldívar. ¿Te sentiste más identificado? No, todos, todos ellos. Un saludo a todos. Por favor, doctor Díaz de la América. Un abrazo tremendo. Al doctor Serrano del Toluca. En el fútbol mexicano. Aquí viene el envío. ¡El puste! Todavía, todavía... ¡Poder! ¡F연! ¡Ven! ¡Ré! ¡Ven! 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 ¡No! Gracias. 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 Es la única zona que se ha estado levantando. Así es. El balón con Saldívar de primera. ¡Ah! Con el pie aparece Sosa. ¡Ay, ay, ay! Bueno, pues... Ahí a Vilches. Hay que tocar al centro. Buscando muy bien pulido conectar con Saldívar. El chelo la hace. ¡Sensacional el disparo por encima! Siguen los cambios tácticos que hizo el señor Cardoso al final del primer. A ver. Van Ranking, mete la pelota al centro. ¡Ay, ay, 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 ay! Van Ranking, que buena con alto jugó como jefe. Le puede pegar el conejito. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! La gente de medio campo. Vuelve a ganar Guadalajara. Aquí está Gael Sandoval. Va para Saldívar. Saldívar tiene espacio. Saldívar con el disparo. Un cornetazo muy afuera de la portería de Talavera Karim Herrera. Van Ranking. Buena pelota para Brizuela. El cone. ¡Chelo el tercero! ¡Chelo! ¡Palomera! Sensacional Luis García Palomera. ¡Le ha... El rebaño. Torres. Se acomoda muy bien. Píriz le hace segunda. Se lo lleva. ¡El tiro! En el fondo el arquero se lanza. Y al que... Conjunto de las chivas. Obviamente, les hablo del América. Y el ofrecimiento de disculpas que tuvo que realizar el jugador. También tiene... Se trata de dar la media vuelta. Sufre un ligero resbalón. El esférico en el rebote. Es para Pulido dentro del área que saca el disparo con la derecha. El balón con el rebote. Y el disparo se fue. Y Chivas es desesperado, ¿eh? Siendo más incisivo. Si quieres que rego bien el balón. No hay falta. El disparo. Aguanta ya bien bono. El bote. Can't win that tackle. Pizarro. This could be a real sting in the tail. The shot's taken on. Over. The shot. Gracias.